2 2 3 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 8 9 9 10 10 11 11 12 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 21 20 21 20 21 21 22 22 22 23 22 23 24 24 25 25 24 27 27 28 28 Parte de tu pelotón está fuera de la zona segura. Movimiento aquí. Los güeyes no saben de dónde les llegó el vergazo. Estamos detrás, abuelo. No mames, dile que no, que se quiten. Yo sé la fórmula secreta para que no nos maten, güey. Hay que decirles, puto el que nos mate, güey, y ya, güey. No, güey, es que la cagamos y le decimos, puto, güey. No tiene que ser puto, güey. Tiene que ser gay el que nos mate, güey. Los compas están lejos. Guardián hostil fue desplegado. Liquidación activa. Nuevos costos en la estación de suministros. Caja de suministros asegurada. Vayamos a la siguiente. ¿Los vemos ahí? No mames, cabrón. No te preocupes, estarás bien. ¿Qué, güey? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Nadie te está pelando, jo. Lárgate a chingar a toda tu puta madre. Ya, pinche castrozo de mierda, güey. Es el único que te gusta a la verga por el culo. Lo peor de castro es que lo sabes, O.G.T. Era, era, era. ¿Ya ves? Nadie te habla, güey. Nadie te habla, güey. Nadie te dice ven a mamar verga. ¿O sí? ¿Te gusta la verga ajena, verdad? Puto de mierda. Tenemos bien tres razones activos en el campo. A la chingar a su madre, güey. Ya te diste cuenta de lo que eres, güey. Que te gusta la verga ajena. Puto de mierda. Llegas por la espalda, güey. Afirmas lo que te gusta, que es la verga. Por el culo, para acabarla de chingar. ¿Y te pones a hacer pendejadas como morrillo idiota, güey? Esa mamada, ¿qué, güey? Pareces pendejo, neta, güey. ¡Neta, vato! No te pones a corretearme, güey. Como diciendo... El contrato no se logró. Retirada. Reaseguraron las ubicaciones de los alijos. Perdimos ese contrato. Mames, el puto contrato, güey. Están aquí al techo. Ok, por otro lado, güey. ¿Qué? Venieron. Atención. El área es peligrosa. Parece que tienes gente de entrar. Resurgimiento ya no está activo. Esto termina. Ah, esta vez tú, pendejo de mierda. Piso de la chingada, cayó. Pinche vato, pendejo, güey. Atrás de típicos... La ventaja es nuestra. No paremos y vamos por la victoria. No, chico, dile, linda. UAB de respuesta enemigo arriba. Está en el techo, en el techo, en el techo. Sí, dice que está en el techo, güey. Eche puto de mierda. ¿Cómo les encanta llegar por la perra espalda, güey? Como si sus papás les hubieran dado ese pinche ejemplo, güey. ¡Empendiado! ¿Cómo vamos a agarrarnos, güey? El gas está avanzando. Solicito misión de ataque. Objetivo marcado. Fuerte y claro. Ataque de mortero en camino. ¿Cómo se va a hacer, Richard? La zona segura está de acuerdo. Sigamos avanzando. Rápido. Revívenme, Richard. Revívenme. ¿No está latiendo por aquí, no? Ahí está. Ahí está. Sí, 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 ahí atrás de ti. Olvídalo. Quedan nueve. Sigamos presionando. Mucho pinche pendejo, ¿no? Cinco personas siguen activos en la zona. Resurgimiento cerrado. No hay más oportunidades. Mira ese güey estaba campeando ahí, güey, el perro. Estaban campeando la tienda de los buleros. No, no. No, no. No, no. Seguro. Mira, huevo. Entre los mejores cinco, llevemos la victoria a casa. El gas se está aproximando. No mames, que quedas dentro, güey. Ya seguí. ¡Jajajajaja! ¡Qué pedo, es que...! ¡Ella! Van subiendo, van subiendo, van subiendo. Quedan tres pelotones en Warzone. Estemos alertas. Ahí está, una máscara de volada. Quedaban menos de cinco. La victoria será nuestra. Y... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me dieron! ¡Nos cayeron gente! Es una hoja así que lo ocupan, eh Tíralo, tíralo Solicito reconocimiento aéreo Enemigo entrando en el área Enemigo entrando en el área Movimiento enemigo Usted no entiende, ¿verdad, señor? Ve, ya asfíciate, no hay pedo, güey Necesito munición de calibre medio Híjole, carnal, te maté Por ahí está el paro Ahí, ahí, ahí Ahí ¡A su puta madre! Entró uno ¡Espera al revestiegue! ¡Suscríbete al revestiegue! ¡Suscríbete al revestiegue! ¡Espera al revestiegue! ¡Suscríbete al revestiegue! ¡Espera al revestiegue! ¡Espera! ¿Se murió? ¿Guardaste eso? No se asuma